Bueno, los primeros que empezaron con esta tradición de recoger producciones populares de la Transcaucasia, la Transilvania, etc. fueron Bela Bartók, Zoltan Kodali y Leo Jasnacek, que eran un grupo de compositores búlgaros. Hay fotografías de ellos. Bueno, en el curso de Historia me habrán oído algo, me lo irán pronto, de una foto de 1900 donde están ellos en la Transilvania, en el país de Drácula. Y en la ventana, están haciendo una foto en la puerta de la casa, se ve un pico de los primeros para registrar estas cosas. Ya hablaremos de eso también. Vamos a escuchar algo, de cortito, para que se haga una idea de lo que estoy diciendo. Bueno, esto sería, aquí, aquí, no, sí, aquí, aquí, aquí lo tenemos, son las babies de Vistritza. Bueno, en realidad, este fenómeno se ha hecho famoso en buena medida por las voces búlgaras. No sé si han oído hablar de ellas. Hace diez años han editado ya bastantes LPs. Las voces búlgaras son coros, normalmente de mujeres, pero no son coros profesionales, con un sueldo y con gente con título superior ni nada. Puede haber alguno, normalmente son amateurs, el más famoso de ellos es el coro de la Catedral de Sofía, pero hay otros. Se hicieron famosos porque los compositores actuales de estas zonas, pero aquí todo el mundo canta, en Georgia todo el mundo canta, pero no unísono, ahora lo aclararemos. Hicieron arreglos y actualizaron algunos de estos temas tradicionales mucho más efectivos, claro, más efectistas, perdón, porque el compositor dominase arte, es decir, esa técnica. Pero hay una región, lo digo por si escuchan voces búlgaras, si tienen Spotify o Internet, voces búlgaras, y escucharán estos coros. Estos coros, lo mismo te cantan un ave maría, una pieza tonal, pero vamos, que te ponen los pelos de punta, el no mayor, como que te cantan una cosa que... unas cosas un poco espectaculares. Me insisto, esto es porque esas producciones, como las cantan estos coros, no es así como las cantan en los coros, sino que han sido arregladas, respetando cadencias y todas estas cosas que les estoy citando. Pero yo les voy a mostrar cosas más arcaicas. Por ejemplo, pegamos un trocito de las Baby de Vistritza, y así nos enteraremos también ya de qué son las danzas circulares, que es un tema que retomaremos en la tragedia de Grecia. En muchas de estas tradiciones todavía... ¿Qué es esto? Ah, un momento. Todavía se encuentran estas cosas. Estas danzas circulares arcaicas siempre son el sentido inverso a las agujas del reloj, y ocurren en estos puntos, ya me iré refiriendo a ello. Aquí veremos una, matamos dos pájaras, sería en este caso de un tiro. Entender lo que es una danza circular y escuchar ya la polifonía de Xoplouka. La polifonía de Xoplouka, esta región, perdón, en Bulgaria es una de las donde el arte de chocar segundas, que es como lo llaman, no existo, ahora les muestro alguna partitura, alguna transcripción. Segundas hay por todas partes. Normalmente estas piezas tienen un rango melódico de una cuarta, una quinta, si hay tres voces, pues tú dirás, si no van a chocar. Como no vayan siempre en paralelo, primera, tercera, quinta, han de chocar. Pero es que, aparte de todas las que van surgiendo, segundas, cuartas o lo que sea, ¿por qué hay cierta libertad? Pues en determinados puntos, finales de sección, cadencias, las voces se buscan, se encuentran y ahí concentran las disonanzas. Escuchemos a las Baby David Stritza, un par de minutos, no más. Un momento, si tengo sonido, ¿no? Espérate, ¿tengo sonido? Un momento. Ah, no tengo sonido. Mejor así quito el mi, si, o lo que sea. Es muy cansino. Bien, ahora sí, escuchamos a las Baby. Las danzas y los cantos polifónicos de la región de Shoplouk, en Bulgaria, siguen siendo interpretados por un grupo de ancianas, las Baby David Stritza. Esta tradición incluye la diafonía, conocida con el nombre de polifonía shopper, antiguas formas del baile en cadena oro, y la práctica ritual de Lázaro Urbani, una ceremonia de licenciación para las muchachas. La función social del canto polifónico ha cambiado a lo largo del siglo XX, pues ahora se representa sobre todo en una escena. Sin embargo, las Baby David Stritza son consideradas como un componente importante de la vida cultural de la región, transmitiendo expresiones culturales tradicionales a las generaciones más jóvenes. Estas mujeres figuras, entre los pocos representantes que quedan de la polifonía tradicional, y el pueblo de Vistritza es una de las últimas zonas de Bulgaria donde esta expresión cultural se ha mantenido durante siglos. Las bailarinas vestidas con trajes tradicionales se mantienen unidas agarrándose por el cinturón o la cintura y bailan en círculo con pasos ligeros y moviéndose en el sentido contrario a las agujas del reloj. Dentro de esta estructura se realiza un cierto número de variaciones dependiendo de la canción y de la práctica ritual. Bien, como presentación ya entienden un poco mejor de qué va el asunto. Ahora escucharemos más. En el caso de Georgia esto es más exagerado, porque ya son coros más grandes y una textura armónica o polifónica mucho más compleja. Ahora lo aclararemos también. Aquí tenemos a los epirotes, en un momento os voy a poner también... Vamos a volver al mapa. Estamos aquí, en los Balcanes. Es decir, hemos señalado ya los Farseroti, población emigrada a Rumanía. También las voces búlgaras, ustedes las pueden buscar, que son famosas y han editado el Epeyalese Prevelino. Eso no es la polifonía tal cual ocurre en los pueblos, sino arreglos. También hemos escuchado la región de Vistritza, que es la más... Dentro de Bulgaria es donde este enredo es más prominente. También podemos indicar Serbia. Bueno, hay por todo, en Montenegro, en Bosnia y Herzegovina. Toda esta región balcánica, que en tiempos de Roma y de Grecia, pues era eso. Macedonia, Estracia, Dalmacia, Croacia, toda esta costa era... Y Lidia, y Lidia era una provincia romana, vamos, enfrente de Roma, no te digo nada. De aquí salieron muchas expediciones, desde el siglo VI a.C., militares de unos y otros, pues para... En fin, son provincias activas y pueblos que están ahí ya en tiempos antiguos. Por ejemplo, en el caso de Georgia, ya historiadores romanos y vivos ya lo citan. Dicen que esta gente de Georgia cantan de forma muy extraña. No dicen, cantan a varios... Bueno, lo que nos ha llegado es tres y no res. Una frase aquí, otra frase allá. Según se puede, se van reconstruyendo las cosas. Ya lo ilustraremos. En Grecia, por ejemplo, lo que es propiamente el país actual, no hay este tipo de cosas, salvo en dos puntos. Uno es el Epirote y otro es una isla, Grecia es mayormente monofónica. Es decir, la parte inferior de los Balcanes actualmente no se encuentran muchas de estas cosas, pero por encima pues ya les estoy diciendo lo que hay. No voy a citarlos todos, ya les aclaro que hay en todas partes, sino los más prominentes. No voy a citarlos todos, ya les aclaro que hay en todas partes.